En este capítulo estaremos viendo que Camila se estaría montando en el camión ya que ésta quiere salir de la empresa sin ser vista y es porque vemos que Paula estaría llegando a la empresa en busca de Camila y vemos que está desesperada buscando a Camila y le estaría preguntando a Enriqueta si la ha visto, también veremos que Josefina pudo llevar a Ramón nuevamente a casa y donde vemos a Margarita y a Jenny contenta porque éste regresó a su casa así que sin más preámbulos para que no te olvides, suscríbete a este canal y no olvides dejarnos tu like Gracias por ver el video